Saludos muchachos, desde un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, como suelo decir, vamos a echar un ratillo. Ya digo que aquí en la mancha, bueno como en la mayoría de los lugares, pues de que llega el otoño, pues aquí veis que todo queda, ese verde que hay en primavera, verano por decirlo de alguna manera, pues se va perdiendo. Todas las plantas se van secando, bueno ya sabéis que todas no, porque están las plantas, digamos de hoja perezne, por decirlo de alguna manera, pero sí que de que, bueno aquí en mitad del otoño ya todo está, digamos, todo el campo está hibernando, por decirlo de alguna manera, pues llega una última cosecha, aquí tenéis, la rosa del azafrán, con su preciado azafrán. Esos pelitos rojos, que son, ya digo, desde la antigüedad mencionada esta planta, aquellos sabios, magos, alquimistas, griegos, que nos dejaron su sabiduría sobre muchísimas plantas, entre otras cosas, y ya digo, y nos mostraban que esta planta, en realidad era una planta de estas que valen para todo, por decirlo de alguna manera. Ahora, este azafrán, esta rosa del azafrán, y en especial el azafrán manchego es famoso en el mundo entero, es uno de los mejores azafranes del mundo, especialmente porque su tostado, que en la mayoría de los lugares se hace, bueno pues, al sol, o sea, aquí se hace en estufas, con una especie de aparatos que se hacen, por decirlo de alguna manera, para colocarlos encima de las estufas, con unas rejillas metálicas, y en los que se va tostando, ya digo, para que adquiera ese particular aroma y demás, que quizá en otros lugares no tiene. Aunque también, quizá, pierda alguna de sus propiedades, así. Ya digo que el azafrán es, digamos, una de estas cosas que nos dejaron aquellos musulmanes que, bueno, forman parte de nuestra historia y de nuestro hoy, porque su legado ha continuado, digamos, hasta nosotros. Hasta nosotros. Ya digo que hace ya varios siglos que se instaló el cultivo de este azafrán aquí en la mancha, al igual que, por ejemplo, os mencioné cuando las berenjenas de Almagro. Plantas que nos legaron, cultivos, medicinas que nos legaron, al igual que otras muchas cosas. Ya digo que hay que entender que este azafrán es una planta que, digamos, se cultiva, sobre todo a nivel familiar. O sea, no hay grandes zonas de cultivo en las que grandes empresas lo cultiven, al menos por aquí. Por aquí son cultivos familiares, que sobre todo en épocas, por ejemplo, ahora de crisis y demás, hay muchas familias que se animan, bueno, a alquilar, por decirlo de alguna manera, para arrendar pequeños pedacitos de tierra y poner, digamos, estos azafranales. Una de las ventajas que tienen, digamos, a uno u otro nivel estos azafranales es que una vez que se compra la cebolleta, que es, bueno, una especie de cebolla, ya digo cebolleta, le llamamos por aquí, que se entierra a unos 15 o 20 centímetros. Ahora está la tierra un poquito más dura y así con la mano es difícil llegar quizá a ellas. Ya digo que esta cebolleta es la que de ella, o sea, directamente brota esta flor de la azafrán. Luego también este espartillo, que es, digamos, como las hojitas que nacen con las flores, con la rosa de la azafrán. Y aquí tenéis, pues como digo, esta cebolleta, que es de la que nace directamente, van saliendo distintos brotes y tiene la particularidad que al margen de cada cebolleta nacen distintas rosas, no es solamente una rosa la que sale de cada cebolleta. Año tras año esta cebolleta se va multiplicando bajo la tierra. O sea, por lo que de que generalmente no es que sea una planta perenne en sí, aunque sí la podríamos considerar perenne en muchos aspectos, lo que es el cultivo. ¿Por qué? Porque cada cuatro años se desentierra, se vuelve a desenterrar esta cebolleta, se limpia la cebolleta, se quitan las que estén, bueno, enfermas, de mala calidad y demás. O sea, se sanea la cebolleta y se vuelve a sembrar. Pero como ya he dicho, se multiplica varias veces su cantidad, año tras año, durante esos cuatro años. Por lo que los cultivadores tienen la opción de que, bueno, pueden volver a sembrar ya su nueva cebolleta, su nuevo azafranal sin gasto. Y además pueden vender, al margen de vender el azafrán, también pueden tener, digamos, unos ingresos vendiendo esta cebolleta extra. Ya os digo, que quizá se multiplique por varias veces. O sea, no, tampoco será en todos los azafranales iguales, será como en todas las plantas, no todas, en todos los lugares y en todos los cultivos tienen la misma cantidad de producto, pero ya digo, varias veces se multiplica. Ya digo que esta planta desde la antigüedad, aquellos sabios griegos la mencionaban como que valía para todo. Incluso, daros cuenta que una de las atribuciones que le daban era de que era un excelente afrodisiaco. En realidad, mencionaban que era una planta que mejoraba la lujuria, las ganas de comer, de beber, de disfrutar, daba alegría, sabiduría. O sea, era una planta excepcional. No es raro, que ya digo, en la antigüedad, solo los muy, bueno, los ricos, los adinerados y demás, gente noble y demás, se pudiera permitir el lujo de tener, digamos, entre sus condimentos, entre sus medicinas, este azafrán. Aunque hoy, esté más al alcance de la mayoría de las personas, no lo podemos olvidar, que sigue siendo un producto, digamos, caro, digamos, para el consumo de las personas. Daros cuenta que su cultivo, imaginaros, se tiene que sembrar, se le tienen que hacer distintas cavas, distintas limpiezas de hierbas, dar distintas historias anualmente a, digamos, a esta rosa de la azafrán. Luego, cogerla, ya veis que es una tarea, pues eso, todo el día agachado, cogiendo una a una, florecitas, se van echando los cestos. Mientras que unos las van recogiendo, otros, bueno, pues quizás vienen al campo, las cogen, se las llevan a las casas y las van pelando. O sea, van apartando ese clavo rojo, que es el clavo de la azafrán, de la rosa. Luego, el resto de la rosa, generalmente, se ha, digamos, desechado. Sí que ha habido por aquí, y yo recuerdo de que era niño, aunque ahora me parece que no se hace eso, sí que se pelábamos también la parte amarilla, los pétalos amarillos. Y se vendían también, bueno, pues eso, para hacer distintas esencias y demás. Era muchísimo más barato, pero quizás los críos sí que salíamos, pues eso, a donde tenían rosa, que simplemente recogían el clavo rojo, pues sí que, eso, nos dedicábamos por ahí en cuatro ratillos a juntar cuatro bolsitas de pétalos de estos amarillos, los llevábamos, y siempre tenían un dinerillo extra para tus gastos, de que eras crío y demás. Ya digo que sus múltiples aplicaciones van desde, por ejemplo, lo mismo que os digo, que es un afrodisiaco, pues va muy bien para todos los problemas menstruales, de la regla de las mujeres, dolores menstruales y demás. Las infusiones de esta planta, del clavo de la azafrán, son buenísimas para eso. Por ejemplo, es buenísima para el sistema digestivo, es bueno para, estimula la producción de bilis, lo que hace que nos ayude a evitar piedras, cálculos y demás en la vesícula. Nos ayuda, digamos, en nuestro sistema circulatorio, nuestro corazón, o sea, era la fortificadora del corazón en la antigüedad, este es azafrán. Hoy en día sabemos que elimina, reduce el colesterol, también elimina los radicales libres, nos ayuda a nuestra salud general, porque eso hace que esos radicales libres no causen envejecimiento en nuestras células, en nuestro organismo. Ya digo, a nivel mental, ya os digo, como te daban ganas de eso, de juerga, de lujuria, de tal y cual, o sea, van bien para el estrés, para los nervios, para la ansiedad, las infusiones de esta planta. Incluso hay, digamos, investigaciones que están mirando los beneficios que tienen sobre el Alzheimer, el Parkinson y estas enfermedades, afecciones mentales. Ya digo que es buenísima para muchas cosas, por ejemplo, también se hacía una especie de ungüento con miel, y se hace, con miel y azafrán, para los niños pequeños en las encías de que les están saliendo los dientes, para evitar que les duelan tanto y demás, pues eso, para golpes, dolores y demás también, aunque es eso, un poquito caro, pues se puede utilizar también para eso, es como una especie de selante. Y ya digo que, bueno muchachos, pues, aquí, como os estoy contando, está esta última cosecha, aquí en la mancha, una planta medicinal extraordinaria, aquí en la mancha hay diversos festivales, incluso, bueno, una especie de operetas, zarzuelas y demás sobre el tema de la rosa de la azafrán. Y bueno, digo, voy a echar un ratillo con esto. Y como siempre os digo, pues eso, que ya hemos echado un ratillo y que somos uno, que soy otro tú. ¡Gracias!